Muy buenas, bienvenido a Hidroponía Sur, yo soy Luis Jiménez. Hoy vamos a explicar cómo hacer una formulación nutritiva. Estábamos esperando este momento hasta que nos ha llegado el nitrato de calcio. Ahora tenemos todos los compuestos, así que vamos a explicar paso a paso, dividiéndolo en tres grupos, cómo se debería de hacer y cómo se tiene que hacer para que te salga exactamente cómo vale. Muy bien, como hemos dicho anteriormente, hay que dividirlo en tres grupos. En este caso sería A, B y C. Vamos a colocarlo justamente como corresponde. Entonces tenemos el A, B y el C. Y en cada uno de ellos vamos a echar los diferentes compuestos, ya que ellos no pueden estar juntos porque harían reacción. Entonces, en este caso vamos a empezar con el nitrato de calcio, que es lo más sencillo. No os preocupéis por el tema del porcentaje, la concentración, etc. Sé que esto le va a dar mucha duda, pero yo te voy a poner clarísimo qué tipo de sacos, qué concentración, todo para que lo tengas claro que cuando tú vayas a la tienda o lo vayas a comprar online, lo tengas fácil. No te preocupes por eso, que yo entiendo la preocupación de las personas cuando se van a iniciar las dudas que resaltan. Así que empezamos con el nitrato de calcio. En este caso es una marca muy reconocida, marca Haifa. Y sencillamente vamos a encenderle el peso. A ver. Ahí está justamente. Vamos a colocarlo un poquito más para acá para que se vea bien en la cámara. Vale, bien. Y vamos a incorporar 750... No, perdón, 755 gramos justo en el B. Eso es lo único que va en la garrafa B, el nitrato de calcio. Este es el único compuesto que realmente hace bastante reacción con los demás y por eso cuando tú veas sales nutritivas como A y B es porque uno de ellos normalmente puede ser... Normalmente el A suele ser, digamos, el nitrato de calcio es el único que no puede estar junto, ¿vale? Entonces procedemos con el nitrato de calcio. Vamos a echar 755 gramos aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, exactamente. A ver, vamos a intentar de ser lo más preciso posible. Ya que cualquier desbalanceo luego lo hacemos, lo vamos a ver. Entonces no nos interesa. Vamos a intentar ser lo más perfecto posible a la hora de la medición, ¿vale? A ver, van 600... 600, 680... 715... 755, lo que hemos hablado. A ver. Epa, epa, epa. Ahí me pasé. Vamos a agarrar un poquitín. 48, 52... Con mucha tranquilidad, con tranquilidad. Esto se hace con... Ahí está, 55. Bien, ya tenemos 755 gramos de nitrato de calcio de la marca Hysol. ¿Qué hacemos? Sencillamente lo colocamos aquí justamente en el recipiente que hemos hablado de que este es el B, ¿vale? Así lo dosificamos nosotros, ¿ok? Vale, esto lo limpiamos justamente, lo limpiamos muy bien. Y ahora, otra vez, colocamos el vaso para que quede en cero. Perfecto. Ya tenemos el nitrato de calcio, ya tenemos el B, gente. Así de sencillo, ya tenemos el B. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora nos vamos a ir por el C. En este caso vamos a ir por el sulfato de magnesio. Así que venga. Ya tenemos aquí el sulfato de magnesio, ¿ok? De la misma marca, marca Haifa. Yo intento de trabajar con todos los productos que puede hacer de Haifa porque siempre nos ha ido excelente durante tantísimos años que llevamos haciendo hidroponía. Entonces, ¿cuánto vamos a agarrar de sulfato de magnesio? Bueno, 430 gramos vamos a colocar en el recipiente C, ¿vale? Ok, pues venga, 430 gramos de sulfato de magnesio que vamos a incorporar, justamente lo que hemos hablado. Si cae alguna bolita no pasa absolutamente nada. No penséis que eso hace... Simplemente son sales solubles que se van a diluir fácilmente. No pasa nada. Si alguna piedrecita cae, no pasa absolutamente nada. Vamos a intentar llegar hasta 430 gramos. Esa sería la medida exacta. Y esto lo vamos a aportar justamente al contenido C, ¿vale? Esto va para el C. Repasé, 438. Le quitamos un poquito. 427, justamente. 430 gramos. Justamente 430 gramos de sulfato de magnesio. Bien. Otro trabajo hecho. Ahora, lo que vamos a hacer es como este va en el C, si no me equivoco. Viene aquí, justamente. Este lo vamos a volcar en el C. Este es el sulfato de magnesio. ¿Ok? Y en el mismo sulfato de magnesio, en el contenido C, nos vamos a emplear ahora con los micronutrientes. ¿Vale? Una parte esencial también, que va a ir incorporado justamente en el C. Así que venga. Bueno, está la bolsita de nutrientes. En este caso estamos empleando unos micronutrientes que se llaman Numamix. De esta también hay muchísimas marcas. No te preocupes, que te voy a poner, de cada cosa te voy a poner una imagen para que la veas. ¿Vale? Hay muchos sitios donde puedes comprar micronutrientes. Casi todos, hablamos que de casi todos vienen estandarizados en las cantidades exactas. Así que de este elemento vamos a agarrar 40 gramos. ¿Ok? Vamos a agarrar 40 gramos. Vamos a ir incorporándolo. ¿Está encendido? Sí. 40 gramos. A ver. 10, 20, 26. 26, 34, 37. Ahí casi, casi. Bien, 40 gramos de micronutrientes. Esta parte es esencial, ¿eh? Bien, ya tenemos los micronutrientes. Sencillamente lo incorporamos al C, donde tenemos el sulfato de magnesio. ¿Ok? Esto lo incorporamos ahí. Bien. Ya tenemos listo otro paso del C. ¿Qué hace falta incorporarle? Como el Numamix en este caso no contiene boro, sencillamente nos hace falta de meterle un poquito de ácido bórico para completar los microelementos que necesitamos en el C. Pues venga, agarramos el ácido bórico. También te voy a indicar dónde puedes comprarlo. Todo eso lo vas a encontrar disponible en lo que viene siendo en la descripción, ¿vale? Justamente debajo del vídeo vamos a encontrar disponibles esos componentes. Bueno, ahora mismo, como esto estamos hablando de 3 gramos, nada más apartamos un poco lo que viene siendo el peso, que es para pesos un poquito más ordinario. Y en este caso vamos a pesar. Justamente nos vamos a hacer de recipiente la misma palita. Taramos. Taramos para que quede a cero, ¿ves? Ahí justamente. Justamente ahí a cero. Y ahora vamos a incorporar 3 gramos de ácido bórico. Solamente 3 gramos. Si nos pasamos un poquito más, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Pero lo ideal es que lo hagamos justito, justito. Si pasamos un poquito, no pasa nada. Pero lo ideal sería 3 gramos justo para darle sentido a los micronutrientes. A ver. Tenemos aquí 1. Fíjate. 1, 80 gramos. Hay gente que utiliza una cucharita. Hay gente que lo utiliza así directamente. Porque para mí es mucho más rápido. 2, 60, 2, 77. 2, 84. Justamente. Ahí está. Esto lo volvemos a sellar. Cerramos y lo metemos en un tupper. estas cositas, sería ideal meterlo en un tupper. Bueno, ok gente, pues bueno, ahora nos vamos a emplear con el mono amónico, este producto también te voy a dejar la imagen, también es un producto normalmente universal, yo los he probado de diferentes, por supuesto, de diferentes casas, diferentes marcas y la verdad que va muy bien, los he probado de marcas nacionales, excelente resultado, así que no os preocupéis, que os pondré una imagen para que no tengáis dudas. Bueno, en este caso vamos a meter de mono amónico, vamos a meter 150 gramos solamente y este sería uno de los compuestos que necesitamos para el A, para el A, entonces venga, vamos a proceder, vamos a encender esto, 150 gramos solamente de mono amónico, a ver, está encendido, sí, 150, vamos metiendo hasta que suba y llega a los 150, 127, imaginaros que esto es para 10.000 vegetales, imagínate que es para 10.000 lechugas, lo que estamos haciendo es para 10.000 lechugas, imagínate la cantidad, la cantidad de vegetales que podemos hacer con sacos de 25 kilos, esta es la grandeza del vídeo que estamos haciendo, bueno, ya hemos, tenemos ya 150 gramos de mono amónico, lo incorporamos, como hemos dicho, al A, ok, limpiamos, siempre buena limpieza, intentamos de limpiar, bien, lo colocamos también en el peso, ok, 0, 0, y ahora nos vamos a ir a por el nitrato de potasio, bien, ya tenemos el nitrato de potasio, en este caso, la cantidad que vamos a incorporar al A va a ser de 520 gramos, también la misma marca, marca Haifa, os voy a dejar también una imagen, vale, vamos a encender el peso, vale, 520 gramos, ok, vamos a ir incorporando, hasta llegar a la cantidad deseada, listo, 520 gramos de nitrato de potasio, el recipiente del hierro que he atado, que sería este, también marca Haifa, vale, y en este caso vamos a emplear 15 gramos de hierro que he atado, estos son 5 kilos, eso te da para toda la vida, te lo digo de verdad, si vas a tener cultivos como yo, para toda la vida, entonces, vamos a agarrar justamente, a ver, vamos a agarrar, a ver si te lo voy a mostrar por aquí, para que lo veas, desde, justamente desde, aquí viene el hierro que he atado, justamente en una bolsa, viene cerrado, lo tengo con su palita, de esa manera, vamos a hacer que perdure mucho más el producto, vale, y simplemente vamos a ir incorporando, 15 gramos de hierro que he atado, al 7, listo, ya tenemos los 15 gramos, y ahora sí que sí, ahora no se olvida absolutamente nada, lo incorporamos justamente al C, el hierro que he atado, se incorpora al C, ok, ahí lo tendríamos, listo, ya tenemos completamente la solución nutritiva, gente, esto es muy fácil, de verdad, no me canso de decirlo, y ahora, ahora sí que sí, tenemos los tres compuestos, tenemos el C, el B y el A, o A, B y C, y estos compuestos simplemente sería diluirlo en una garrafa de agua de 5 litros, esto está preparado, la cantidad exacta para garrafas de 5 litros, aconsejado utilizar agua, agua destilada, para la disolución de estas sales, eso sería lo ideal, se puede hacer perfectamente en agua de grifo, perdón, en agua embotellada, pero lo ideal sería agua destilada, ya que nos va a proporcionar una mayor estabilidad, y no vamos a tener impureza, ni reacciones entre ellas, vale, entonces, idealmente agua destilada. Bueno gente, aquí tenéis mi receta, esa es la receta con la que yo llevo prácticamente 6 años sin hidroponía, y siempre que tengáis dudas, preguntadme, aquí tenéis una persona que os va a ayudar sin ningún tipo de problema, y acordaros que los enlaces los vas a encontrar justamente aquí abajo, vas a encontrar disponible donde comprar nitrato de calcio, donde comprar todos los componentes, todo lo necesario para tú hacer esta misma formulación, vale, muchas gracias, solamente espero de vosotros un like, un comentario, y si podéis compartir, pues bienvenido sea, así que muchas gracias, gracias a todos y a todas, venga un saludo.